De esta manera un grupo de Pérez Celedón estuvo muy cerca del Papa Francisco en los recorridos que realiza en Panamá como parte de las actividades de la Jornada Mundial de la Juventud. Cristian Jiménez de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de San Isidro del General compartió con TV Sur Canal 14 estas imágenes y además conversó con algunos de los participantes en estas actividades. Escuchemos. Somos la voz del desierto, un saludo para Agape Juvenil, sabemos que amáis al Señor y os pedimos que intercedáis por el mundo entero para que todos los jóvenes del mundo puedan encontrarse con Cristo. Bueno, una bendición de la voz del desierto, que seáis santos y cada día más enamorados de Cristo y de María. Una bendición. Un saludo a nuestros hermanos del Grupo Agape Allá en Costa Rica. Que Dios Todopoderoso dejame su bendición sobre ustedes, le conceda la paz y sobre todo le conceda la gracia de la santidad. Que sean jóvenes alegres, felices, con esperanza, con entusiasmo. Que lleven a otro joven a encontrarse con Cristo, encontrar la felicidad. Y esa felicidad se la da Jesús. Así que Dios le bendiga desde aquí, JMJ Panamá. Una bendición especial. Bendiciones para ustedes. Buena vida, soy Fray Antonio Juaná, de Guatemala, pero resido en San Jerónimo de Moravia, en Costa Rica. Les mandamos muchos saludos desde acá, con la cual nosotros estamos compartiendo este sentimiento con la Jornada Mundial de la Juventud. Les deseamos muchas felicidades, saludos, abrazos al Grupo de Agape en Costa Rica. Les queremos mucho, sigan adelante. Ojalá que digan ese sí, hágase en mí según tu palabra, como dijo la Virgen María, para servir a esta humanidad que tanto nos necesita. Así que chicos, ánimo, pura vida. Queridos jóvenes de Agape Juvenil Costa Rica, soy de Nicaragua y estamos en diferentes países del mundo. Queremos saludarles y decirles que ustedes los jóvenes son la esperanza del mundo. El Papa confía en ustedes, la Iglesia confía en ustedes. Sean santos y en el matrimonio, los que quieren casarse, un santo matrimonio, pidan a San José que sea su protector. El que quiere ser religioso, pida de a San José, y el que quiere ser laico, pida de a San José. Bendiciones. Un gran abrazo al Grupo Agape de Costa Rica. Directo de los brasileños aquí en Panamá. Que la Virgen le proteja su vida y su vocación. Hola, ¿con los hermanos de la presentación? Un saludo muy especial. Un saludo de Agape de Costa Rica. Un saludo de Agape de Costa Rica. Un saludo de Agape de Costa Rica. Las actividades de la jornada continúan este fin de semana.